En esta ocasión les quiero platicar acerca de cinco cuestiones que son muy básicas, muy obvias, pero a la vez que se descuidan mucho al aprender o al tocar un instrumento. Esas cinco cosas son, número uno, preguntarse si uno tiene una posición correcta en el cuerpo y a la vez relajada y en las manos. Si usted está usando una técnica correcta y relajada. Si hay tensión, si uno toca con los hombros arriba, si uno toca con el pulgar en mala posición, eso dificulta tocar cualquier cosa. O si uno está encurvado, es lo mismo, hay que fijarse si uno tiene una posición correcta y relajada. Número dos, ver si se conocen escalas, acordes, arpegios, porque ese es el fundamento. A partir de toda la música se construye básicamente de eso, escalas, arpegios y acordes. Aunque sea un nivel muy básico, pero es necesario conocer esas posiciones. Número tres, si se conoce el ABC del instrumento, es decir, dónde están las notas, dónde queda un LA, un LA bemol, un SOL sostenido, cualquier cosa, es necesario saber, conocer bien el instrumento. Número cuatro, preguntarse si está bien afinado el instrumento, saber afinar, si está bien calibrado de todas sus partes, si está limpio, si está cómodo, porque entonces se vuelve una herramienta en la que uno puede expresar música. Y número cinco, si ese instrumento y la calidad del sonido es buena. Si no es buena la calidad del sonido, no se puede expresar bien la música. Tiene que sonar bien, padre, agradable, expresivo.